Y hablemos de otro actor que regresa a Televisa. Ahorita que hablábamos justo de comediantes, regresa Carlitos Espejel o Carlos Espejel. Carlinflas. Ajá, el Chiqui Drácula. Chiqui Drácula, cómo no. Exacto, regresa a Televisa. ¿Te acuerdas que se fue a hacer una novela azteca que se llamaba Tres familias? Pero que justo les tocó este problema, esta transición en la que los ejecutivos se fueron y luego llegaron nuevos. Y entonces terminaron recortando la novela y la novela le funcionaba a Azteca. Bueno, total de que Carlos Espejel, según la información que circula hoy en el periódico Heraldo, regresará junto con Pierangelo y Reinaldo Rosano en un programa de comedia que se llama Serpientes y Escaleras. Y será producido para la barra nocturna de las estrellas. Y Reinaldo López será el productor que justo Reinaldo es el que hizo Picardía Mexicana. ¿Te acuerdas? Con Sheila, con Pati Navidad. Ándale, con Pati Merry Christmas, René Casados. ¿No? Sí. Y luego hizo la hora pico. Con Sabrina, claro. La parodia. El privilegio de mandar. O sea, Reinaldo López es un gran productor de programas de comedia. Y ahora va a producir Serpientes y Escaleras con Carlitos Espejel, Pierangelo y Reinaldo Rosano. No entiendo por qué tienen que ser chaparritos. Porque es el requisito. Así les tocó nacer. Es el requisito que para entrar al programa. Pues como que todos son del mismo perfil, ¿no? Todos salían de chiquilladas. Casi. De los ochentas, etc. Reinaldo Rosano, ¿qué personaje? Ah, cuando estaba y no, y hacía personajes, ¿no? ¿Te acuerdas? El papirrón. El papirrín. Ah, claro. Pues era el... Sí. Y hacía uno como de una chica. Como... Como... Como fresa.